Estamos con los oneros, los vendedores, ambulantes, aquí en la avenida central, ¿verdad? No los dejaron entrar, pero ustedes están buscando el pan. Te voy a decir que la ventación iba, no sé, como el año pasado, que no fue bien, está la cosa más dura, más lenta, que no están comprando, no sé.